investigador del Centro de Geografía y Geomática con la Comisión de Centros y de Zonas Metropolitanas, comisión presidida por la diputada María Elena Limón García. Quédense con nosotros, ya iniciamos. Por otro lado, ante el cambio climático, ¿qué papel juegan las ciudades? Tanto porque son en gran medida las principales emisoras de gases de efecto invernadero y por tanto contribuyen directa o indirectamente al cambio climático. Por otro lado, factores como una población creciente y lugares más densamente habitados quieren de un uso más eficiente de los recursos como el agua, las áreas verdes, la movilidad sustentable, la sustentabilidad alimentaria y los servicios públicos. Cada año los paneles científicos han registrado mayores temperaturas globales y esto no es una excepción para las ciudades, al contrario, muchas de nuestras urbes, si no es que todas, experimentan un fenómeno llamado islas de calor que afectan la calidad de vida de las personas. Por eso es tan importante hablar sobre la resiliencia de las ciudades y sus territorios, por tanto, de las zonas metropolitanas y cómo analizar desde indicadores los posibles abordajes de solución a problemas que son cada vez más comunes y que afectan directamente a la población. Sin mayor preámbulo, nuevamente le doy la bienvenida al ingeniero Rodríguez Aldave y pedirle que nos brinde, por favor, información sobre este tema tan relevante para los y las integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas. Asimismo, le doy la bienvenida a mi compañero diputado, que nos acompaña también, y le cedemos el uso de la voz al ingeniero Yosu Rodríguez Aldave. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Así se escucha bien? Muchas gracias. Ahora sí, ya lo escucho bien. Muchas gracias a la Comisión de Zonas Metropolitanas y a la diputada María Elena Limón García por habernos invitado. Y cuando hablo en plural es porque somos un equipo que realizamos un trabajo para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el 2017 y 2018, que se convirtió en un libro que pueden ver ustedes en pantalla, que se llama Potenciar la resiliencia de las ciudades y sus territorios de pertenencia en el marco de los acuerdos sobre cambio climático y de la nueva agenda urbana. Y precisamente tienen que ver con todo lo que acaba de señalar la diputada de cómo podemos enfrentar los problemas que todos estamos conscientes que se nos están viniendo encima como sociedad humana planetaria. La presentación, pues, es los hallazgos de alguna manera o, como bien dice en el orden del día, cómo abordar el tema y qué significa potenciar la resiliencia de las ciudades y sus territorios de pertenencia. Empezaremos, primero que nada, explicando los cuatro instrumentos, que es la parte segunda del título del libro, que de una vez adelanto, que está en PDF en el repositorio de CEPAL y se puede ser descargado íntegramente y de manera gratuita, que es cuáles son los marcos para los acuerdos de cambio climático y la nueva agenda urbana. Entonces, valdría la pena hacer un breve recuento de ellos. Son cuatro principalmente los que se tomaron en cuenta por su relevancia y por la situación que se hizo para este trabajo en específico, que en un momento más se los voy a explicar. El primero, como es de todos conocidos, es la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que todos sabemos que es el acuerdo más amplio que existe en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, vinculante desde el 2015 y que está proyectado para hasta el 2030, que consta de 17 objetos para el desarrollo sostenible, con el orden de 150 metas y 250 indicadores, que pretenden mantar la ruta para avanzar hacia una sociedad sustentable planetaria y en el cual las ciudades juegan un rol vital, pues esa es la parte básica de donde se desarrolla la vida humana. Estos objetivos, como la mayoría de ustedes deben saber o todos sabemos, tratan de abrir el abanico y es el acuerdo que se pudo hacer, que firmaron 144 países de los 195 que hay registrados, 97 que están registrados o estaban registrados en el sistema de Naciones Unidas en ese momento, y por lo tanto sí son una guía. Y el primer objetivo se llama Erradicar la Pobreza. El primero objetivo es el que se llama Erradicar la Pobreza. Sí, les pediría por favor a los diputados que están conectados, si pudieran poner su micrófono en silencio, porque tenemos interferencia aquí. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Les decía, ¿qué les decía? No, no, no se preocupe. Ya me acordé. Los objetivos del desarrollo sostenible son 17. El primero es Erradicar la Pobreza. El segundo es Hambre Cero, Mejorar la Nutrición, la Agricultura Familiar, que son claves para lo que vamos a hablar ahora de la Resiliencia en las ciudades, porque incluye también, si abrimos los ojos, abrir la brecha de los huertos urbanos y la producción en casa también de algunas cosas, como irán explicando a lo largo de esta plática que tengo el gusto de hacer con ustedes. El cuarto es el asunto de la salud, perdón, el tercero es la salud, el cuarto educación, el quinto la cuestión de género y así nos vamos hasta que el 11 es enfrentar el cambio climático y el 13 es el que tiene que ver con hacer asentamientos humanos sustentables y se conforman otros alrededor de ellos. Estos objetivos de desarrollo sostenible para CEPAL a la hora de aterrizarlos a nuestra región, que es una región, la región de América Latina y el Caribe, que parte de la frontera de México con Estados Unidos y se va hasta el Cabo de Hornos y más abajo, es una región que va de norte a sur, que cubre, que pasa por el Ecuador, es una región vertical, a diferencia de las regiones como Europa y Asia que son horizontales. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos enfrente una condición de vulnerabilidad como región frente al cambio climático más grande, porque pasa por todos los rubros de norte a sur con sus diferentes conflictivas. Entonces, el CEPAL estableció que de esos 17 objetivos, los ejes principales son el uno, que es erradicar la pobreza, y el once, que es combatir al cambio climático. Esos son los dos ejes principales para América Latina definidos por la CEPAL. Todos los libros donde están citados están en este libro, que es el que les estoy platicando y que se puede descargar, para que vean en qué documentos se plantean todas estas cuestiones que estoy platicándoles en este momento. Entonces, se estructura de esa manera el entrarle a los objetivos de desarrollo sostenible por parte de CEPAL. Y hay después un muy importante acuerdo, que es el Acuerdo de París, que se empezó a hacer en el 16 y se firmó en el 17, que también es vinculante y que tiene dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el cambio climático y que se expresan en las contribuciones nacionales, los NDC, para los que han escuchado de esto, que son las contribuciones que cada país plantea hacer para resolver o enfrentar el cambio climático. Unos tienen que ver con los gases de efecto invernadero para regresar a la condición de emisiones de 1990, y esa es, digamos, la parte de mitigación y la parte de adaptación. Entonces, cada país tiene que hacer sus contribuciones y las plantea y se hacen revisiones de ellas. Es pues un eje muy importante los Acuerdos de París, que se formaron en el 2017. En el desarrollo, para el desarrollo de las ciudades, la nueva agenda urbana tuvo una reunión clave en el 2016 en Quito, ONU Habitat III, que cambió la idea de lo que es la agenda urbana y por eso se llama nueva agenda urbana. Hasta ese momento, la agenda urbana era principalmente infraestructura, infraestructura artificial, o sea, cómo dar mejores servicios, cómo hacer mejor movilidad, cómo hacer la hidráulica necesaria, cómo establecer diferentes aspectos para el servicio de los ciudadanos en las ciudades. La nueva agenda urbana pone el énfasis en los derechos humanos. Dice, sí, ok, pero para poder enfrentar lo que se nos viene, tenemos que garantizar los derechos humanos, erradicar la pobreza, y al tiempo de que enfrentamos los principales problemas que se generan por el cambio climático que se pueden explicar como dos tipos de desastres. Un desastre que es de evolución lenta, el propio cambio climático es de evolución lenta, o la sequía es de evolución lenta, y también los desastres que son de evolución rápida, como es el caso de Otis, que llega el huracán, nos golpea, cómo enfrentarnos, cómo poder enfrentar eso, y eso se llama resiliencia. Entonces, el gran cambio de la nueva agenda urbana es hay que hacer ciudades resilientes, erradicando la pobreza, enfrentando al cambio climático y defendiendo el conjunto de derechos humanos. Y en particular, el cuarto elemento de este paraguas para hablar de lo que estamos hablando, que es la resiliencia de la ciudad y sus territorios de pertenencia, en 2016, 17, perdón, se estableció la declaración de Nueva York que era sobre el desplazamiento de refugiados y de migrantes, y se planteó hacer dos pactos, el Pacto Mundial para Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Y esto se estableció en el 2017 como pactos. El problema es que como pacto es que no hay suficiente acuerdo, no es vinculante, es un pacto para que hagamos cosas buenas. En el sistema de Naciones Unidas el asunto de los migrantes no ha llegado a tener la fuerza que debería de tener y es un pendiente. Entonces, dentro de ese marco de los acuerdos, en el caso que nos ocupa, que nos pidió CEPAL, era para la parte de México y Centroamérica. Y en la parte de México y Centroamérica, este asunto se agudiza, el cambio climático, por la migración. Entonces, aquí tenemos, en esta lámina que tienen ustedes viendo, es un efecto en la primera lámina arriba a la izquierda, son anomalías de precipitación. En el libro hay otros cuatro tipos de anomalías. Aquí nada más es para que vean ustedes, toda la parte de Honduras que está en rojo quiere decir que ha llovido menos, porque son anomalías negativas. Y entonces, un efecto de la migración, que en realidad son tres los elementos fundamentales de la migración forzada, la migración no forzada, el turismo, que sabemos que millones de personas andan por todo el mundo, pero la migración forzada tiene que ver con la seguridad, con la falta de trabajo y la pobreza y con las características del medio ambiente que agudizan la falta de trabajo y agudizan el problema de seguridad porque se aprovechan de esa condición toda la industria del crimen. Entonces, en el sur de nuestro país se ha establecido lo que se llama el Triángulo del Norte, que está conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala, que fluyen y abajo a la derecha se ve las rutas de migración que hay, que ahora se suman migrantes no sólo de esos tres países, de otros que van hacia Estados Unidos y somos un país de paso, pero también ya de presencia. Entonces, la migración que siempre ha existido en el ser humano, nada más que ahora es mucho más masiva aparentemente, frente a la nueva realidad es una dificultad que hay que atender, no hay que parar porque esa va a existir, el ser humano es nómada por naturaleza y tiene tres condiciones fundamentales para que envuelven la preocupación en esta parte de nuestro país y del norte de Centroamérica, que son el problema de los efectos del cambio climático. Si ustedes recuerdan, toda la zona del sureste y hacia el norte estamos llenos de huracanes, que son desastres de evolución rápida que se generan en el Ecuador, o sea, en nuestra propia región, y se vienen para arriba, donde también están el fenómeno del niño y de la niña y está la corriente de Humboldt y la corriente del Golfo que se están alterando y todo eso nos va a afectar de arriba a abajo. Entonces, la situación es grande y frente a eso, ¿cuál es? ¿Qué tenemos enfrente? Y lo que tenemos enfrente que está planteado en esta lámina es un poquito… La explicación es que si ustedes ven hasta arriba a la derecha hay un tazón, es como un cuenco, en el cual en el centro hay una bola azul con un puntito negro, eso significa un sistema socioecológico local, es decir, la ciudad y sus territorios de pertenencia. A diferencia de lo que plantea la nueva agenda urbana, que se queda un poco corta porque sólo habla del asentamiento humano y ya, pero en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible se da cuenta con el venir de los años esta condición de que si queremos hacer resiliente una ciudad, tenemos que hacerla en los territorios de su pertenencia, que hay que verlo de dos maneras, los territorios que pertenecen a la ciudad y la ciudad que pertenece a esos territorios, es decir, la ciudad y su territorio inmediato. Y esa ciudad y su territorio es un sistema socioecológico local. El único sistema socioecológico global es el planeta completo con el sistema mundial completo. Entonces, cuando hablamos de la resiliencia o de potenciar la resiliencia en una ciudad y su territorio es porque estamos pensando en fortalecer a esas ciudades para enfrentar el cambio climático. Y eso significa, como vamos a ver más adelante, varias cosas. Pero para terminar con esta imagen, eso que está en el centro del cuenco, que sería el sistema socioecológico, el cuenco mismo es lo que podríamos pensar que es la resiliencia. Entonces, si ustedes se imaginan una canica o un balín dentro de un cuenco y lo avientan, va a subir y bajar y subir y bajar hasta que se estabilice. Eso se llama equilibrio estable dentro de la teoría de control. Imagínense que se voltea el tazón y se pone el balín y lo empujamos. ¿Qué es lo que pasa? El balín se va y ya no regresa. Ese es un equilibrio inestable. Entonces, nosotros estamos buscando que este equilibrio estable, que es el que tenemos porque vemos que suceden las cosas y regresamos cada vez sea más poderoso, porque si se sale del cuenco no sabemos qué va a pasar. Y eso es lo que se está percibiendo que el principal factor del cambio climático, que es una expresión del cambio global, pero no vamos para no meternos hasta allá, que es el calentamiento social, calentamiento global. Yo puse ahí cuatro grados porque eso ya sería la locura para la especie humana. El resto del planeta y de los seres vivos feliz como lombrices de que ya se quita este bicho y ellos van a adaptar a otras formas de vida. Nosotros como seres humanos queremos que nuestro hábitat mejore y no empeorarlo, cosa que es lo que nos preocupa. ¿Puedes subir? ¿Puedo bajarlo, por favor? Entonces, para hablar un poquito de lo que es la resiliencia porque está un poquito más arriba hasta ahí, para hablar de lo que es la resiliencia porque se suele usar mucho y el concepto de resiliencia si bien se ha utilizado mucho en psicología que tiene el sentido de cómo una persona se recupera, aquí el concepto de resiliencia que vamos a utilizar es el desarrollado por Hollings y todo su equipo que son parte de una organización mundial que se llama Resilience Alliance y que son un equipo muy importante que ha aportado el concepto de resiliencia para los sistemas socioecológicos, no para otros, para los sistemas socioecológicos y dentro de ellos un concepto muy importante que se llama panarquía. Entonces, en el dibujo que ven ustedes arriba a la derecha hay como dos cuencos pegados y en la parte que tiene unos valores ahí que no se alcancen a ver hay tres cuestiones que tienen que ver con la resiliencia. Uno es la resistencia que es la profundidad del cuenco. Cuanto más resistente, cuando más profundo en este modelo pues más difícil es de sacar la caniquita, es muy claro. Cuando más longitud hay o flexibilidad hay también cuesta más de que llegue a la orilla. Entonces, ya llevamos dos, resistencia y elasticidad. Entonces, nosotros queremos que nuestras sociedades sean más resistentes y más elásticas que parece complejo porque pareciera en nombres que uno es resistencia y otros pero les digo pues ¿cuál de las dos? Pues las dos. Pero hay otra que es ¿en qué parte del cuenco está nuestro sistema? Ahí, por ejemplo, está el puntito negro y hay una letrita que dice PR. ¿Qué tan cerca de la orilla estamos? Eso se llama precariedad. Entonces, con esos tres elementos uno dice ¿qué tan resiliente está este sistema socioecológico local? O sea, la ciudad en su territorio. Pues, ¿qué tan resistente lo podemos hacer? ¿qué tan flexible lo podemos hacer? ¿y qué tanto nos podemos alejar para que la precariedad no se haga más chiquita? Entonces, esos tres elementos gestionarlos es la gestión de la resiliencia que es parte de la gestión de la adaptación frente a los cambios del cambio climático. Al lado derecho está el dibujito que nos expresa lo que es la panarquía porque los sistemas no están solos. Nosotros podemos tener un sistema focal, digamos, la ciudad es su territorio, pero esa ciudad tiene territorios abajo con pequeñas ciudades o con pequeñas colonias y para arriba tiene un país y tiene conexión con otras ciudades. Entonces, es afectada también por lo que sucede en los subsistemas más chiquitos o los más grandes. esa afectación se llama el de infectopanarquía, qué tanto afecta lo de abajo y entonces en eso si puedes bajarlo más por favor para que se vea eso. Esos dos ciclos que ven ahí que espero que medio lo vean, pero bueno, de todas maneras está el libro, lo pueden bajar y espero que puedan tener acceso a las presentaciones. En este es muy importante, a la izquierda tenemos lo que se llama el ciclo adaptativo que también es de Holling y de su equipo y que es muy interesante y muy importante porque aplica muchas cosas. Tiene cuatro cuadrantes, entonces voy a empezar por el verde inferior que dice, ¿qué dice? Crecimiento. Entonces, empieza con crecimiento y pasa a consolidación y luego esa consolidación de un ecosistema que pueden pasar miles de años para eso, llega a una parte de liberación y luego viene una parte de reorganización y vuelve a empezar. Entonces, en ese ciclo de ecosistemas y de socioecosistemas resulta que la parte de crecimiento y consolidación se les llama que son largas y lentas y en esas partes cuando son largas y lentas el ecosistema es muy resiliente, o sea, quiere decir que está en una condición bastante abajo del cuenco que vimos, pero cuando entra en la parte de liberación y de reorganización son fases, que por eso están en rojito y amarillo, son fases cortas y rápidas, ahí es cuando es más vulnerable y es decir, es donde uno podría influir y este, aunque es un esquema para la economía, para los sistemas socioecológicos, piénsenlo también para el sistema político, nosotros ahorita en el país el año que entra vamos a tener elecciones, entonces estamos en un momento de esos cortos y rápidos en el que hay, también en inglés le llaman revolt, a liberación, y hay la parte de reorganización que también le llaman remember, entonces ahorita es un momento en el que como va a haber un cambio para el año que entra, sea para donde sea, es un lugar de mayor vulnerabilidad donde se pueden afectar efectos en las instituciones y en determinadas cosas, ya cuando llegue el que gane y haga su gabinete y todo, ya empieza el crecimiento y ya va a ser más resiliente para que haya cambios hasta que se dé el ciclo completo. Este es un ejemplo, digamos, para que se vean con cierta claridad, pero acordémonos que aquí lo estamos hablando en términos de la dualidad de un sistema socioecológico. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema socioecológico, la parte ecológica que tiene, es la vida, funciona rete bien y es resiliente y si ustedes lo pueden ver, no voy a comentar para que no se nos vaya el tiempo, pero funciona muy bien. En cambio, el sistema societal mundial, que es la parte social, pues a duras penas va avanzando, lo hemos hecho nosotros y nosotros lo podemos cambiar, pero lo hemos hecho bajo ciertas reglas y entonces resulta que lo que necesitamos hacer para que el conjunto del sistema socioecológico local, es decir, la ciudad y su territorio, funcione, es transformar la parte de la sociedad para que se aproveche y se adapte adecuadamente a las condiciones naturales en la medida que cubra con nuestras necesidades, poniendo en el centro, como se ha dicho ahorita, la erradicación de la pobreza y el enfrentamiento a los cambios climáticos. Ahí para leer eso, lo malo es que fue medio seo, bueno, pero ahí dice, se trata, es como el resumen hasta aquí, se trata de hacer que el sistema socioecológico local, es decir, la ciudad en su territorio, lo más resiliente posible, para lo cual el subsistema social debe transformarse con base en articulaciones orgánicas entre sociedad, tecnología y naturaleza. Ahí la palabra que es muy importante es articulaciones orgánicas. Uno, aquí nos está diciendo los que tenemos que cambiar somos nosotros, como vamos a ver más abajito, para adaptarnos a los cambios que está teniendo la naturaleza, en mucha medida gracias a nosotros. Cuando nosotros generamos el problema, nosotros lo tenemos que resolver. Ahora, una articulación orgánica, a diferencia de una articulación mecánica, una articulación mecánica es un reloj, uno tiene un reloj que está funcionando así, le falla una, iba a decir, una cosa, le falla un engranito, se le quita y se le pone otro igual y ya está. Una articulación orgánica es que una parte afecta a la otra para que se sigan articulando. Cuando ustedes ven el cuerpo humano por adentro, ven que todo se mueve así, porque es súper resistente y súper flexible, si se recuerdan lo que decíamos, y busca estar lejos de la precariedad, por eso la vida es improbable, como decía Mápras, entonces, vivimos eso. Entonces, lo que requerimos es hacer articulaciones orgánicas entre sociedad y naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros modificamos a la naturaleza para que nos ayude y nosotros tenemos que modificar la naturaleza para que nos siga ayudando, es decir, nosotros tenemos que pasar, yo le llamo a delfinar porque leí en un artículo que para comparar a dos seres inteligentes en el planeta están los seres humanos y los delfines, entonces, los delfines que hicieron se adaptan al medio ambiente y ahí siguen felices como lombrices y son inteligentes y todo, y nosotros ¿qué camino seguimos? Transformar a la naturaleza, pero ya le estamos poniendo tan en la torre que tenemos que empezar a delfinar, o sea, a rescatar a la naturaleza. Entonces, sobre esa base, no, síguele, sobre esa base, porque es que todo lo de en medio eso ya lo comenté, ¿cómo le hacemos? la síntesis hasta ahorita es estamos frente a un cambio climático y ese cambio climático nos lleva no a una a una época de cambios, sino a un cambio de época. Lo decía la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, que ahora es la canciller en México. Es una frase que ha sembrado, o sea, no estamos frente en una época de cambios, que le cambiamos aquí, que le cambiamos allá, es una época de cambio. ¿Y en qué se caracteriza ese cambio? Para poder lograr hacer que nuestra sociedad sea más resiliente y al mismo tiempo y como condición para que sea más resiliente es que haya más, que erradicar la pobreza, que haya más igualdad y que estemos en condiciones pues de seguir avanzando y controlando el cambio climático. Entonces, hay una primera visión de lo que podría ser la estructura societal a muy grandes rasgos que está planteada aquí en el capítulo cinco, además de que es el diagrama cinco, en qué problemas tenemos como sociedad hacia muy grandes rasgos. Tenemos un primer problema que está en la parte roja y la parte verde hacia donde deberíamos de ir, el problema de la dependencia. No es que esté mal depender, todos dependemos los unos de nosotros. incluso hay un lema que hacía Desmond Tutu que dice que es el concepto Ubuntu, o sea, cada uno de nosotros somos en la medida que nos relacionamos con los demás porque aprendemos de ellos, de ellos aprenden de nosotros, o sea, hay dependencia de los demás, pero cuando sólo hay dependencia y no hay autodependencia nos hacemos muy vulnerables, perdemos resiliencia para enfrentar los diferentes efectos que tenemos, por ejemplo, la ciudad y su territorio. Si la ciudad y su territorio depende de todo de fuera, imagínense que depende del agua de fuera de una ciudad y su territorio, de la alimentación, de la energía, es súper vulnerable, cualquier cosa que pasa en otro lado se la va a llevar, o sea, puede ser muy afectada por muchas cosas. En la medida que la logremos hacer a esa ciudad con su territorio más autodependiente, en la medida de lo posible, no se trata de que ya no haya dependencia, no estamos hablando de Robin Hood y esas cosas, sino de Robin Hood no, de, ¿cómo se llama el otro? Robinson Crusoe, que solito iba a ser la vida, no, tiene que ser una relación equilibrada, pero ahorita la relación entre dependencia y autodependencia en todos los niveles está desequilibrada, en la misma familia, en la comunidad, en el municipio, en la ciudad, en el país, entre los países, entonces tenemos que ir buscando, ahora lo llaman en economía nearshoring, que tiene que ver con esa búsqueda de buscar cierto grado de autodependencia para ser más resilientes frente al cambio climático que no sabemos por dónde nos va a azotar, entonces esa parte es muy importante. la otra parte es que estamos muy acostumbrados en organizaciones muy individualistas, cada vez, y desgraciadamente, por ejemplo, con los aparatitos estos y todo, cada quien responde, cada quien hace, y hemos perdido la capacidad o no aprovechamos suficiente lo que significa la colectividad. el ejemplo con la naturaleza es muy claro, la naturaleza, uno no encuentra elementos sueltos, no anda por ahí el oxígeno y por ahí el hidrógeno, aparece la molécula del agua, H2O, y el ADN es una molécula, o sea, y aquí pretende, bueno, de alguna manera hemos creado una sociedad en la que solo se reivindica el individualismo, que nadie está en contra del individualismo, todos queremos ser quienes somos, pero no se busca la posibilidad de hacer moléculas, o sea, de hacer comunidades de aprendizaje, microorganismos, que por ejemplo en las ciudades los fraccionamientos se organizan, miles de formas, pero yo pienso que es una deficiencia muy grande la falta de que haya más colectividad para que resuelva los problemas, ahí también hay un desequilibrio. Y también hay un desequilibrio entre las relaciones centralistas de arriba a abajo y las de abajo a arriba, y eso es natural porque en la medida que vamos para arriba son menos los que se tienen que poner de acuerdo. Espero no faltar al respeto, pero yo de alguna manera pienso que en la Cámara de Diputados se tienen que poner de acuerdo 500 personas sobre todo el país y de alguna manera camina la Cámara de Diputados. A veces en un edificio de 15 personas no nos ponemos de acuerdo los condóminos para hacer cosas porque todo es mucho más complejo, las emociones, las cosas. Muchas personas piensan que cuando más grande es más complejo y yo no estoy tan seguro de eso. Entonces, las relaciones entre centralismo y ir arriba-abajo normalmente, como es el caso de los objetivos del desarrollo de este nivel, vienen de arriba-abajo. ¿Cómo construimos el abajo-arriba? No se trata de sustituir el de arriba-abajo, se trata de nivelarlo y eso está muy conectado con la autodependencia. No sé cómo ande de tiempo. Me faltan como siete minutos. Bueno, entonces ahora, ¿cómo amarramos todo esto que hemos dicho? La otra parte, porque ahorita hablamos de cómo, cómo mejor organizados, más autodependientes, con articulaciones orgánicas, con microorganismos que empiecen a funcionar para generar lo que se llama en la teoría de la complejidad, complejidad agregativa. O sea, hay la complejidad logarítmica que es la que va de arriba-abajo y la agregativa que en la medida que van juntándose cosas es como van surgiendo, que así surgió la vida para los que creemos en la teoría de Oparian de la evolución de la vida. Es a partir de que las células se van relacionando como va, se van complejizando y ahí van surgiendo el sistema nervioso, etcétera. A diferencia de eso, el ser humano diseña de arriba-abajo él lo hace. Esa observación la hizo Humberto Maturana, que recién murió, un gran biólogo molecular chileno, que se lo recomiendo, cualquier cosa que lean de Humberto Maturana es una maravilla. Y él habla en un libro que se llama De máquinas y seres vivos, así se llama el libro. Y ahí es donde él explica eso y el concepto de autopoyesis, que es muy importante, pero eso no. Ahora, ¿cuáles son los que tenemos que enfrentar dentro de ese marco de erradicar la pobreza y de enfrentar el cambio climático? Pues hay tres fundamentales que son tecnologías seminales, como le decía un amigo mío. Son tecnologías que definen una civilización. Ahorita vivimos una civilización que está definida por la generación de gases de efecto hibernadero, por consumir combustibles fósiles y eso está haciendo que se esté calentando el planeta. ¿Qué es lo que ya está ocurriendo? No a la velocidad que quisiéramos, pero ya se ve un camino. Ya empieza a utilizarse la energía solar para generar electricidad y para calentar el agua, por ejemplo. Ya empieza a haber energía eólica y ya empieza a haber fuertes alternativas a lo que no sea el combustible fósil y lograr eso es mitigar los gases de efecto hibernadero que cumplirían con el Acuerdo de París. Pero ya hay un camino, hay que caminarlo más rápido. ¿Cuál es el otro? La producción de alimentos a la cual está ligada el agua. La producción de alimentos a partir de la Segunda Guerra Mundial cambió drásticamente con la llamada Revolución Verde y para generar volúmenes enormes de alimentación, de alimentos, se empezó a hacer monocultivos, se empezó a hacer agroquímicos para poder generar alimentos en cualquier parte, se hicieron modificaciones, los MDL, o sea, la modificación genética y en fin. Y ahora se ve desde el 2015 o 2016 yo leí en National Geographic nueve números de cómo hay uno de esos nueve números y ve cómo sí hay capacidad de generar alimentación para todos y sobra, nada más con que no desperdiciemos. Ustedes saben que en los países industriales se desperdicia más del 40% a partir de la casa para afuera, o sea, la gente se lleva un montón de comida y la tira. En los países como el nuestro se desperdicia el 40% antes de que llegue al supermercado. Esa es la gran diferencia. Los dos desperdiciamos el 40%, ellos de regreso y nosotros de ahí. Entonces, se puede empezar a producir y ya hay muchísima producción que es la transición agroecológica o por lo menos que se pueda hacer más amigable con la naturaleza entre lo que cabe la agricultura urbana, por ejemplo, que ya hay países en China, por ejemplo, la gente tiene su metro cúbico de agua y ahí tiene sus carpas y deciden cuál se van a comer al mediodía y en Bruselas, por ejemplo, los parques, hay parques con verduras y con tal, entonces hay que echar la imaginación para ver cómo vamos a ir haciendo más resiliente nuestras ciudades y en su territorio. Pero ya hay un camino. ¿Qué otro camino? El camino del flujo de materiales. Siempre se ha caracterizado la sociedad que es la época de hierro, que es la época de no sé qué. Bueno, el flujo de materiales ha sido lineal hasta ahorita. Saco recursos de la tierra, los consumo y los desecho. Saco, los consumo y los desecho. Si una parte de eso que saco, los reciclo, los rehuso, ya saben que empezaron con tres R's y ahora ya hay como ocho, los reciclo, rehuso, puedo empezar a extraer menos y a contaminar menos. Cuando este tiende a cero y este tiende a cero, voy a tener una economía circular. Ya sacamos todo lo que podíamos sacar. Ya ahorita se están haciendo las minas para dentro de cien años y ponemos todas las pilas en un lugarcito y las que referenciamos, cuando lleguen dentro de doscientos años, aquí ya hay, ya no va a necesitar de esos aparatos para encontrar. En fin, hay economía circular. Entonces, esos tres elementos, cambiando lo que habíamos dicho de la sociedad, son claves. Hay otros dos que son muy importantes y que se refieren, uno, al entendimiento y la información. Cada vez hay más información, pero también que haya más información no quiere decir que hay de la buena, hay más información de todo tipo. Vivimos una época en que tenemos que generar el arte de seleccionar información, dice Daniel Inerarity, que es un filósofo español del País Vasco. Ya es tanta que tenemos que aprender a seleccionarla y es tanta que no sabemos qué hacer con él. Pero además hemos generado una cantidad de conocimiento tan grande, como decía Mambres Macner, en el siglo XX no se ha generado más conocimiento que en toda la historia humana, tampoco no. Siglo XX se generó una cantidad de conocimiento enorme y qué casualidad que en el siglo XX es cuando más hemos destruido a la propia naturaleza y a nosotros mismos. No checa más conocimiento y nos estamos destruyendo. ¿Qué es lo que pasa? Mambres Macner dice cada vez conocemos más pero entendemos menos y eso es un concepto filosófico que yo creo que es muy importante que nos sacamos a la idea de por dónde, porque así como de los otros tres como que hay ruta para la energía, para los alimentos y para los materiales, para el caso de la información y el conocimiento, yo creo que estamos en pañales, se requiere mucha creatividad para ver la salida y el último punto es cómo enfrentamos los desastres que se nos vienen encima. Tenemos ya avances en ello y tenemos que buscar que cuando pase algo como lo del Otis que fue extraordinario esta vez porque yo no me pensaba que en 12 horas iba a cambiar, se iba a acelerar el agua, pues van a empezar a venir seguidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que regresar a Acapulco a su punto de equilibrio pero no haciendo lo mismo porque si volvemos a poner las casas donde sabemos que hay que aprender por eso se llama adaptación para hacerlo mejor y hacer una ciudad y su territorio más resiliente, eso es la tarea que damos en Acapulco. Y ya para terminar, espero que vaya bien, ahí, ahí. Entonces, digamos, del lado rojo, a ver si puedo leer, dice la naturaleza, que ese era el pensamiento que teníamos, la naturaleza con recursos infinitos porque hasta que el Club de Roma mandó a hacer los límites del crecimiento que fue un trabajo que hicieron unos académicos por ahí de 1960 y tantos, traíamos la idea de que la naturaleza eran recursos naturales infinitos que están al servicio del hombre, así se decía, hombre, no sé si eso sea humana, ya tenía ahí su sesgo, se puede y se debe transformar en beneficio de la sociedad humana, o sea, los recursos naturales, que es una posición de Francis Bacon, ahí está, la agarramos, está nuestro servicio, hacemos lo que queremos y al fin que es infinita, pues ya no pensamos así, ya la sociedad, la propia naturaleza nos dijo, no, la naturaleza es un recurso finito, ofrece servicios ambientales a la humanidad que debe utilizarlos y potenciarlos para el beneficio de los sistemas socioecológicos, incluso, ese es un ejemplo también de Maturana que me parece muy interesante, cuando un astronauta se va a la luna, se lleva un pedacito de la tierra, porque si no, ¿con qué respiraría? Lleva su oxígeno, lleva sus alimentos, lleva cómo deshacerse de lo que produzca, se tiene que llevar un poco de su entorno, de su contorno, entonces, en ese sentido tenemos que concebirnos como un solo sistema socioecológico y que el que tiene que cambiar somos nosotros. Entonces, la idea es que quedamos muy claros de que es la ciudad y su territorio que está delimitado por los territorios jurídicamente determinados y ahí es todo un enjuague, pero para eso hay asociación de municipios o de ciudades. Recientemente, el Estado de México de Hidalgo y de la Ciudad de Mico se reunieron para ver el asunto del agua, que están todos en la misma cuenca, pues ya se empieza a ver avances. Entonces, ya para terminar con todo eso, ahí estarían las principales cosas que habría que hacer, pero ya no voy a repetir porque son las mismas, o sea, el sistema alimentario se tiene que ver en su conjunto y cuando hablamos del sistema alimentario no es sólo la producción de alimentos, sino cómo llega el alimento aquí a la Ciudad de Mico, a la central de Abastos, etcétera, para hacerlo más resiliente, más autodependiente, etcétera. Y con todo eso, ya para terminar, por favor, si lo quieres correr, y por todo eso, en el caso que nos ocupa, que fue el ejemplo final, porque era una ciudad típica de todo lo que es el Chiapas, Tabasco y los tres estados que les dijimos, se hizo un modelo que tiene para la ciudad de Tenocique, porque ahí hay migración, es decir, el Cepal, convencimos que se hiciera ahí en lugar de un pedacito en tres países, esa no es la historia, y se fijan, el chiste es hacer modelos, porque los modelos, aunque hay quien dice en inglés que dice all models are wrong, o sea, todos los modelos están mal, y luego dicen but some are beautiful, pero algunos but some are useful, algunos son útiles, entonces, uno modela para ordenarse la cabeza, ahí tenemos en la parte de arriba lo que es la cobertura terrestre y todo lo que tiene que ver con el qué, y abajo todo el tejido social que es lo que tiene que ver, entonces, cuando uno quiere caminar, para ver, tiene que caminar, hace su modelo, y entonces decide que si yo quiero a la pantalla y me voy así, me voy a tropezar, tengo que ver que me tengo que ir por allá, entonces, ese es su modelo para armar, pero el aporte, digamos, es entender que los sistemas socioecológicos locales en el caso en que nos ocupa la ciudad en su territorio, tienen que buscar la manera de transformarse para vivir en armonía y hacerse más resilientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero, quisiera darle la bienvenida a mis compañeros, a la diputada Guadalupe Román, bienvenida, diputada, al diputado Chamil Fernández, bienvenido, también a nuestro compañero diputado Javier Huerta Jurado, que tuvo que salir y también a los diputados que están conectados, a Raquel Bonilla, a Steve Del Razo, Alan Castellano, Sonia Mendoza, Fernando Marín Díaz y Alberto Toledos. Gracias a todos ustedes. Y preguntarles a los presentes si tienen alguna pregunta para nuestro ponente. Bueno, me gustaría hacerle algunas preguntas que nos están… Eso siempre se queda o fue muy claro o no se entendió nada. Yo creo que fue muy claro, pero a ver, aquí me enviaron algunas preguntas sobre estrategias específicas para mejorar la resiliencia en el sistema socioeconómico local. ¿Cómo… ¿Por una? ¿Cómo se puede fortalecer las articulaciones entre sociedad, tecnología y naturaleza? ¿O incluso cuáles son los principales desafíos que enfrenta el desarrollo de la resiliencia en este contexto? Y también si usted tiene algunos ejemplos de iniciativas exitosas que han logrado una mayor sostenibilidad en sistemas similares. ¿Me puedo pasar? Sí. No me voy a acordar. No tengo una respuesta contundente para ninguna de las preguntas, pero sí puedo comentar sobre ellas. Por lo dicho, digamos, ¿cómo le podemos hacer para mejorar la resiliencia en los sistemas socioeconómicos local? Primero, es importante establecer a qué nos vamos a hacer resilientes. La resiliencia puede ser universal, pero los niveles de actuación e incluso de entendimiento y de conocimiento del ser humano no nos da para entender los sistemas complejos que son la realidad. Entonces, hay que escoger qué parte. En el caso que nos ocupa, ya habíamos visto que, bueno, ya más concreto no para América Latina, sino en la parte de las ciudades, los dos aspectos para mejorar la resiliencia es, uno, que la gente tenga mejores condiciones de vida, para que cuando venga un desastre natural, no, todos lo sabemos, cuando pasa un desastre como el Otis, ¿a quién le va peor? A los menos favorecidos. Entonces, cuando haya menos, menos favorecidos, entonces, criterios de hacer ciudades con servicios públicos adecuados, con habitación adecuada, etcétera, etcétera, puede ser un camino muy importante, pero la otra parte es y enfrentar y enfrentar los embates de las posibles desastres. Como vemos, hay dos, bueno, lo mencioné rápido, hay dos tipos de desastres, o así se clasifican, probablemente más, los desastres de evolución lenta, que el propio cambio climático es un desastre de evolución lenta, porque nos vemos jugando la pelotita, pero no nos tira de repente, y los desastres rápidos, como es el huracán, de la pelotita. Entonces, para los segundos, pues se tiene que hacer como se hace en muchos países en esta ciudad, existe una secretaría encargada de eso, pero que falta, lo que decíamos antes, buscar la manera de hacer más partícipe a la ciudadanía, porque quien va a resolver el problema de no vivir en la barranca por donde va a venir el agua, etcétera, pues son los propios ciudadanos organizados en comunidades lo más pequeñas posibles. Pero la otra parte de la… Ah, pero no se oye bien. La otra parte de la resiliencia, y ahí, bueno, luego hablo de los comentarios, la otra parte de la resiliencia tiene que ver con buscar hacer autosuficiente o la autodependencia de algunas cosas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en un cálculo que se hizo recientemente, que hicimos nosotros para un trabajo, pues se podría producir del orden del 15 o del 10 por ciento de las necesidades de alimentación de verduras para la ciudad. Bueno, suena un poquito, en el propio Sobrado de Conservación, pero no… lo que tenemos que hacer es cómo vinculamos esa producción con la sociedad y quizá podría que vincularlos con los barrios más pobres para que haya una relación así y entonces se hace una relación horizontal, digamos, que le va dando más resiliencia a la ciudad en la medida que hay menos pobreza y se está en mejores condiciones de trabajar. Buscar, impulsar los huertos que yo mencioné hace un rato, los huertos urbanos. No van a resolver el problema, nada más los vemos en el gourmet que agarran su plantita, su romero y le hacen ahí, pero sí puede ser importante tener cierta producción en las casas. Ahora hay agricultura vertical, es que él sabía de lo de agricultura vertical y todo ese tipo de cosas. Y bueno, entonces hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, buscar, aprovechar mejor el agua en la Ciudad de México. O sea, aquí llega el agua, la mandamos hasta abajo y se sale ya toda cochina y luego traemos del Kutzamala, los ronses más resilientes y logramos hacer que donde cae el agua hay que usarla, dicen los alemanes, donde cae se usa y eso serían elementos de resiliencia también en todo lo que tenga que ver con esos tres elementos, generación de energía, más calentadores solares, captación de agua de lluvia, todos esos elementos tienen que ver con incrementar la resiliencia. Las articulaciones entre la ciudad, la tecnología y la naturaleza se dan en lo que podríamos llamar la economía, la bioeconomía, que tiene que ver mucho con la economía circular, es decir, primero imitar a la vida en qué tipo de energía utiliza, utiliza la energía solar y la de la gravedad, aprendamos nosotros a utilizar más la energía solar y más la gravedad como la hace la naturaleza y eso nos va a articular mejor con ella, hagamos tecnologías que sean amigables con la naturaleza y de eso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que me ha tocado ver lo que cerca, se ha impulsado la infraestructura verde que es un proyecto que tiene la Dirección General de Sistemas de Aéreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental que empujan para que haya ese tipo de cosas. En China hay ciudades que se llaman ciudades esponja que están aprendiendo a remeter agua, pero mi conocimiento a nivel general no es más allá que eso. Y los ejemplos de iniciativas exitosas a nivel de ciudades, si les planteo alguna ahorita sería una… me lo estaría sacando de la manga, así que preferiría que lo haga de tarea, busquemos todos dónde están esos ejemplos para no decir cosas que no corresponden. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno de los diputados que quiera hacer el uso de la voz? ¿Diputado? ¿Diputado? Todo completamente entendido, anotado y preocupado. Bueno, me gustaría destacar algunos aspectos que me parecen muy relevantes. Las consecuencias del cambio climático ya las estamos viviendo. En la realidad inobjetable, sus efectos se expresan en diferentes facetas que las personas podemos percibir directa o indirectamente. En principio, el calor que hacen nuestras ciudades y que cada año rompe récords. Segundo, la migración. El fenómeno que obliga a miles o cientos de miles a abandonar sus lugares de origen y migrar a las ciudades se está incrementando y usted ahorita no se explicaba el por qué. tanto la movilidad de zonas rurales a las ciudades de nuestro país o bien a los Estados Unidos como uno de los países hermanos de Centroamérica y el Caribe que están migrando a México porque en sus países se están experimentando sequías monumentales. Y en mi estado, en Jalisco, que es uno de los principales expulsores de migrantes hacia los Estados Unidos, tenemos municipios en los cuales no hay hombres. no hay hombres no porque no haya hombres del sexo, sino porque los señores se van a trabajar hacia los Estados Unidos y vienen cada año, cada cinco años o cada diez o veinte años. Entonces, es importante que los tres órdenes de gobierno junto con la sociedad civil podamos gestionar, planificar, organizar y coordinar políticas públicas tendientes a la gestión y reducción de riesgos, al mismo tiempo detonar acciones vinculadas con la mitigación de la contribución de las ciudades al cambio climático en la forma de gases efecto invernadero y que en buena medida se generen como resultados de cotidianas aglomeraciones vehiculares. Cientos y miles de carros parados emitiendo gases de efecto invernadero por horas. Yo creo que todos lo hemos vivido saliendo de aquí de la Cámara el tiempo que tardamos en llegar a nuestros lugares de origen o donde vivimos aquí en la Ciudad de México. También tenemos la movilidad masiva, pública, segura, puntual, pero sobre todo electrificado por lo menos de bajas emisiones. Tenemos que mejorar la relación de nuestras ciudades, de nuestras zonas metropolitanas con los recursos naturales. Sí hay que invertir en obras hidráulicas y de drenaje, pero también tienen que inyectarse recursos a la reforestación en los perímetros de las ciudades para incrementar la masa de las ciudades y para detener la expansión desmedida y no la planeación de nuestros asentamientos humanos, que creo que todos los estados de la República tenemos este problema. Bueno, y si no, ¿de qué otra manera las metrópoles se volverán resilientes? Si ninguna… Bueno, y esto es lo que usted nos acaba de explicar y que, bueno, tenemos ya este libro de forma electrónica y lo vamos a pasar, Pedro, en la plataforma, ¿sí? Para que todos lo podamos estudiar y, bueno, angustiarnos o buscar formas para salir adelante. Bueno, pregunto a algunos de los diputados si quieren hacer algún comentario. Aquí a la diputada Guadalupe Román. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ingeniero, pues nada más felicitarlos por su participación. Obviamente, el tema del cambio climático es un tema que es una realidad que estamos viviendo, los efectos del cambio climático en todas nuestras ciudades. Yo soy de Catepec, del Estado de México y, bueno, estoy súper espantadísima. Ya tuvimos lluvias atípicas, ya vimos cuál, la fuerza de la naturaleza, cómo desgarra rocas, cerros, y se lleva todo lo que esté a su paso. No tenemos ahí ni mares, ni ríos, pero sí tuvimos una tragedia muy grande con el tema de las lluvias atípicas y sabemos que en cualquier momento el clima, aunque se refiere en que es predecible, pues así como que no tanto. las pérdidas que se llegan a llevar pues no tienen cuantificación de todo lo que… Y pues refiero, estoy de acuerdo en el tema de que debemos diseñar políticas públicas para urbanizar nuestras comunidades y obviamente que en coordinación con toda la ciudadanía, esperar, esta es una bomba de tiempo que ya la tenemos activa. El cambio… Y todavía muchos están en espera de qué hacer. Podemos hacer un cambio desde nuestras casas, desde nuestros hogares, con el uso del agua. Vengo de un municipio que está… Yo le digo que es el desierto de Catepec, estamos padeciendo un millón seiscientos habitantes y las dos terceras partes del municipio ya el problema porque se nos secó la presa de Cuchamala. Ya tenemos una reducción prácticamente del 50 por ciento del caudal y es una triste realidad que también tiene que ver con los efectos del cambio climático, con la sobreexplotación porque obviamente somos un municipio muy poblado y obviamente la necesidad de la gente es mayor que en cualquier otro… en otros lugares. El subsuelo también algo terrible, se nos está hundiendo, se están abriendo las calles, se están haciendo medios chipotes, tenemos un hundimiento muy considerable de unos 15, 20 centímetros, yo diría así, viéndolo a ras de piso con la gente y zonas donde de plano dices ya ¿y ese medio metro? ¿qué pasó? ¿de dónde está saliendo? ¿por qué están hundiendo? De verdad, es la madre naturaleza, pues bueno, ya nos está cobrando la factura y es un tema muy importante de concientizar a toda la población a todos los habitantes del mundo, porque obviamente no es un tema local de un municipio, de un estado, es un tema mundial que estamos viviendo con nuestro ecosistema, reducir las emisiones de gases, con lo que mencionaba la diputada, el tema del vehículo. Muchos tenemos, hacen la trampa, tenemos programas de no circulas para evitar un poquito más la circulación y muchos piden claves, piden algo de forma inconsciente, que algo que afecta este calentamiento global. Por ello, pues creo que es necesario promover políticas urbanas que construyan la reducción de emisiones, como la mejora y la eficiencia energética, la promoción de energías renovables y la movilidad sostenible. Y así, pues los cambios que podemos hacer en todos los sentidos, porque esta bomba está activa. Les cuento muchas filiales y muchas gracias, presidenta, porque siempre estás al pendiente de todos los temas de gran trascendencia. Les cuento, gracias. Gracias, diputada. Bueno, si ninguna otra diputada o diputado quisiera hacer uso de la voz, pues daríamos por clausura de esta reunión de trabajo agradeciéndole al ingeniero Josu Rodríguez su participación, no sé si guste dar algún cierre y pues volverlo a invitar. Creo que es un tema por demás interesante y creo que en una hora no podemos hablar de todos los temas. Si quiere cerrar. Sí, cómo no. Primero, pues agradecerle a usted, diputada María Elena Limón García y a todos los que estuvieron aquí. Dejamos, porque ya no teníamos más, tres libros como este, se los voy a dar a usted y otros dos libros que se han producido. Yo trabajo en Centro Geo, que es el centro de investigación en ciencias de información espacial, que es un centro público de investigación y nuestro deber es estar al servicio de las necesidades que se generen y para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes y podernos ayudar. Lo digo a nombre del propio director general del centro y para lo que quieran y gusten dentro de nuestras posibilidades estaremos en la mejor disposición de poder colaborar. Muchas gracias. Pues le agradecemos muchísimo, Ingeniero, y queremos entregarle este libro de Tlaquepaque, mi pueblo de donde, mi pueblo mágico, que se lo damos para que también nos acompañe algún día ahí en ese pueblo mágico. Y agradecer a todos los diputados, a la diputada Guadalupe Román, a Shamil, gracias por estar. Yo creo que a ustedes van a tocar estos libros que trae para que trae el ingeniero. Sí, voy por ellos. Y decirles a todos, a todos los integrantes de la comisión, muchas gracias. También se integró la diputada Leti Chávez y damos por clausurada esta reunión de trabajo. Muchas gracias a todos y todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Y de esta manera concluye esta reunión de trabajo de la Comisión de Zonas Metropolitanas, comisión presidida por la diputada María Elena Limón, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con el investigador del Centro de Investigación de Geografía y Geomática, el ingeniero Josu Rodríguez. Escuchamos la importancia de trabajar en pro de cambiar y de mejorar en su parte también el cambio climático, el medio ambiente, para de esta manera poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas. Comentaron también la relevancia de que se pueda destinar más presupuesto alrededor a las periferias de las ciudades, de las urbes, esto con el fin de que también se pueda mejorar esta calidad de vida, se pueda respirar mejor aire, mejorar también la salud por su parte y por supuesto también trabajar los tres órdenes de gobierno en pro de políticas públicas para también destinar mejores recursos y mejores programas a las ciudades. Esto sería todo por mi parte y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión les agradecemos habernos sintonizado y los invitamos a continuar con la programación del canal del Congreso. Hasta la próxima. ¡Gracias!